Número 10. Drouzee, Tapir Malayo. Drouzee, ese Pokémon de tipo psíquico conocido por la trompa que posee. Cierto es que en cuanto al color no se parece mucho pero si en la forma. Lo único que han cambiado ha sido en el color y haciendo que camine erguido. Número 9. Caterpie, Oruga Papilio Glaucus. Esta oruga es muy similar al famoso Pokémon de tipo bicho que aparecía en los primeros capítulos de la serie. La Oruga Papilio Caterpillar, no tiene buena vista por lo que es un animal un tanto inofensivo y no tiene muchos métodos de defensa como si los podría tener Caterpie. Número 8. Stithor, Mantis Flor del Diablo. Como pueden ver la evolución de Skeeter, Stithor tiene su doble en la vida real solo que con un color un poco más verdoso. Por lo demás se ve claramente que la Mantis Flor del Diablo tiene pinta de ser bastante peligrosa cuando entra en combate al igual que Stithor. Número 7. Kakuna, Larva Pupa. La Pupa es el estado por el que pasan algunos insectos en el curso de la metamorfosis de larva a adulto. Pokémon no es un secreto que Kakuna no servía de mucho, ya que como la pupa, no es más que una larva. Número 6. Mew, Rata Canguro. Es una rata, de lo más adorable. Las ratas canguros las podemos ver en áreas áridas y semiáridas de los Estados Unidos y México. Número 5. Metapod, Pieris Rapae Pupa. Junto con Kakuna, tener a Metapod entre nuestros Pokémon es era lo mismo que nada. El parecido físico no tiene dudas y en cuanto a sus características principales, muchas no tienen porque solo es una etapa de algunos insectos, en este caso de la Oruga Papil o Caterpillar. Número 4. Pighead, Bombicilla Cerrorum. Un ave muy conocida de la primera generación de Pokémon de tipo voladores, se pueden encontrar en áreas rodeadas de bosques en el sur de Canadá y el norte de Estados Unidos. Número 3. Victreebel, Planta Pitcher. Esta criatura de tipo planta está basado en una planta Pitcher quien es un tipo de planta carnívora. Hay muchísimas especies y se alimentan atrayendo diferentes animales engañándolos. Número 2. Crocodile, Gavial de Ganges. Perteneciente a la familia de los cocodrilos, se puede encontrar en India y algunos de sus países limítrofes. Algunos machos adultos pueden llegar hasta los 7 metros de largo y poseer más descendientes. Número 1. Ekans, Serpiente Indigo. Las características principales de este tipo de serpiente son, entre otras, que no posee veneno y es muy pacífica, pero cuando se le hace enojar se vuelve muy violenta. Además, es inmune al veneno de otras serpientes. Curiosamente si invertimos el nombre de Ekans nos quedaría Snake, quien en inglés quiere decir serpiente.